El final, siempre la misma escena, la soledad, la soledad, la soledad. Échame las carisquetas para saber si estoy contigo y tú, concienda mi cuerpo, estoy contigo. Posteriormente se grabó en el 2007 otro disco que se grabó aquí en Morelia, con el nombre de Lo-Fi Live. Y bueno, ahorita nos encontramos presentando lo que es el Magiscopio, que es nuestro más reciente álbum, grabado aquí en Morelia. Se grabaron nueve temas, en realidad la grabación fue con mucho esfuerzo, dedicación y el producto aquí está presente. Se mandó después a la Ciudad de México, tuvimos la fortuna de conocer a Daniel Gutiérrez, vocalista de La Lucena Siega. Y él nos dio unos consejos, nos hablamos con él y decidimos en su estudio de Naranjada Records, darle una remasterización y un política a las canciones de mezcla también. Se están cuidando muchos detalles, cuidamos muchos detalles durante todo este proceso. Nuestra idea es darle impulso a la calidad de música aquí en Michoacán, buscar hacer cosas de buena calidad y llegar a ser un estado donde salga buena música a nivel nacional y por qué no decirlo a nivel internacional. Nosotros para divertirnos le decimos que se llama electro lo-fi pop, esto tiene como un sentido en el cual somos como música con bases de rock pero con melodías pop y con un mensaje que queremos que llegue a la mayor cantidad de personas. Y también lo de lo-fi es como un poco de baja calidad pero un poco un pop sucio o desgastado, como haciendo referencia un poquito a la actitud que tenemos hacia ciertas cosas de la vida. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.